Hola, muy buenos días a todos. Lo primero de todo me gustaría agradecer a todos los asistentes por dedicar un poco de vuestro tiempo a estar aquí y bueno por nuestra parte la verdad es que esperamos que de lo que vamos a ver o lo que vamos a mostrar hoy que podáis sacar ideas o cosas prácticas para poder aplicar en vuestros entornos, en vuestras empresas ya sea próximamente o mirando un poco más a futuro. El título del webinar es Monitoriza el rendimiento de tu empresa con Power BI y digamos que vamos a crear un cuadro de mando que nos dé información que nos puede ser luego útil para analizar cosas que están sucediendo en nuestra empresa. Por comenzar un poco presentándome mi nombre es Javier Merino y soy ingeniero de datos en Playing Concepts y bueno que últimamente es cierto que estoy más orientado a la parte de Power BI y la visualización final, realmente el 90% de mi carrera ha sido dedicada al ciclo completo del dato, al Business Intelligence, empezando por extracciones, procesos ETL, modelado de datos, administración también de base de datos y luego pues el preparar data warehouses o cubos de análisis services digamos para luego poder conectar las herramientas de visualización que puede ser en este caso Power BI pero el reporting services o cualquier otra herramienta que no sea de Microsoft. Bueno y ya si vamos con la agenda pues vemos que vamos a empezar con la introducción. A mí me gusta hacer los webinars cuanto menos teóricos posible mejor y dedicarnos más tiempo a la práctica pero bueno hay cierta teoría que necesitamos saber. Entonces luego vamos a ver los diferentes métodos de obtención de datos que tenemos. Vamos a realizar en Power BI un caso práctico de conexión a los diferentes datos que tenemos. Después vamos a crear un cuadro de mando explotando todos esos datos y finalmente vamos a mostrar pues otras pequeñas ideas de que podemos crear en Power BI como son el fichaje o la puntualidad o las horas de trabajo de nuestros empleados. Bueno pues pasemos a la introducción. Nosotros como usuarios que somos de herramientas de Microsoft ya sea el Teams, el OneDrive, Skype, Exchange o Jammer y acabamos generando información de uso de estas herramientas. Toda la información de uso se acaba almacenando en la nube en algún sitio que tendrá Microsoft y digamos que el objetivo nuestro es el poder explotar esa información y generar información que nos sea útil. Entonces mostremos las maneras de conectarnos a esa nube y obtener el dato y explotarlo a través de Power BI. ¿Para qué? Para intentar saber si estamos haciendo un uso adecuado de las herramientas, si en por determinados eventos que ocurran, por ejemplo ahora el que todo el mundo tiene que teletrabajar, pues cómo se está viendo reflejado ese teletrabajo en estas herramientas y bueno podemos a lo mejor tomar decisiones de negocio o ver si estamos haciendo un correcto uso de las herramientas. Bueno pues los métodos de obtención del dato que nos ofrece Office 365 son los siguientes. Tenemos una API de Office 365, tenéis ahí la URL y simplemente reemplazando en tenant ID por el tenant ID de vuestra empresa obtendréis el dato. ¿Qué tipo de dato hay que solicitar? Pues tenéis diferentes métodos ahí y en función del que queráis, pues tenéis que acudir a uno u otro. En el caso de saber cómo se están usando los productos y tal, pues el tenant Product Activity es el que vamos a consumir nosotros, ¿vale? Os da información del último año de uso y también que tengáis en mente que puede ser útil el User Activity que os da ya la información a nivel de usuario para saber pues cuántos emails manda una persona en particular o cuántos o cuántos, obviamente no el contenido pero saber el número de chats o reuniones que tiene o todo ese tipo de información. Lo único que el User Activity solo contiene información para atrás de un mes por defecto. El otro método que nos ofrece Microsoft es una app que se llama Microsoft Office 365 Uses Analytics que podemos configurar en nuestro portal de Power BI y nos va a generar un Workspace con un dataset al que luego podremos conectarnos y podremos digamos explotar la información a través de esto. En este webinar os voy a enseñar cómo conectaros desde Power BI a la API de Office 365 y veremos el dato que nos trae, pero lo que es la creación del dashboard lo realizaremos desde la API de Microsoft Office 365 Uses Analytics que ya contiene medidas creadas y nos va a ser mucho más sencillo. Vamos primero a ver cómo consumir la app de Microsoft, entonces tengo en mi pantalla el portal de Power BI abierto y estoy en la parte de en el apartado de apps. Arriba a la derecha tenéis un botón de Get App o Obtener App, pincháis sobre él y se os va a abrir un desplegable en el que podéis elegir diferentes tipos de apps. Tenéis por una parte las apps que os ofrece vuestra organización o tenéis la parte de apps donde podéis encontrar aplicaciones más generales. Entonces vamos a buscar aquí la de Microsoft 365 Uses Analytics, que esta es, vamos a pinchar sobre ella y vamos a obtenerla. Os va a pedir instalarla, la instalamos y a continuación una vez instalada os va a pedir crear un Workspace para ella. En mi caso yo lo voy a llamar Microsoft 365 Uses Solo, voy a pulsar en Continuar y automáticamente la app está instalada. Vamos a ir ahora a ella y vamos a conectarnos. Aquí vamos a introducir el Tenant ID de nuestra empresa y lo siguiente va a ser la autenticación. Vamos a elegir Auth2 y None, le daremos a Signin y automáticamente se va a intentar lograr con nuestra cuenta de empresa. Si todo está bien, ya se nos habrá creado nuestro Workspace. Y podemos ver que tiene aquí su dataset y un reporte por defecto. En caso de querer crear un reporte a partir de este dataset, podríamos hacerlo desde aquí, desde el portal, ¿vale? Pero vamos a hacerlo desde Power BI Desktop para que veamos cómo conectarnos a él y porque eso va a ver mucho mejor en la pantalla. Vale, pues ya tenemos el Power BI Desktop abierto, entonces vamos a conectarnos a ese dataset. Entonces aquí tenemos en las opciones de conexión, tenemos un Power BI Dataset, pinchamos en ella y automáticamente se va a conectar a nuestro Power BI y va a buscar todas las, todos los datasets a los que tenemos acceso. En este caso, este es el que hemos creado, el de Microsoft 365 Uses, vamos a pinchar en Create y automáticamente va a realizar la conexión a ese dataset. Si vemos aquí, vale, prácticamente estos son todos los métodos que vimos en la slice de los métodos de conexión que son para la API. Entonces, él automáticamente se conecta a todos. El que vamos a usar es este de Tenant Product User y el otro interesante que os comenté está aquí abajo, que es el de User Active. Aparte de eso, aquí arriba podemos ver que tiene una dimensión de tiempo creada para poder trabajar con el dato. Entonces vamos a, voy a cambiar a una plantilla que ya tengo creada, que es esta. Y aquí ya podemos empezar a trabajar. Entonces, el objetivo de este dashboard va a ser mostrar un poco la evolución en el uso de determinadas actividades en algunos productos de Microsoft durante el tiempo. Vale, o sea, vamos a comparar un poco lo que ha pasado en febrero, por ejemplo, con lo que ha pasado en marzo en herramientas como Teams y Exchange. Vale, antes de eso, os voy a enseñar, aquí veis el dataset, la parte de datos de User Activity. Vale, cómo leer esto. Todas las tablas, o todas, perdón, todas las medidas que empiecen por XO se refieren a Exchange. Todas las que empiezan por WDB es OneDrive, las que empiezan por SFB es SkyForBusiness, SPO es AirPoint, Teams es Teams y Jam es Jammer, ¿vale? Digamos que os orientéis un poco porque esta nomenclatura suele aparecer en casi todas las tablas. Entonces, vamos a entrar en el de Product Activity. Y primero os voy a enseñar un poco los tipos de actividades que tenemos aquí. Entonces, voy a crear una tabla en la que voy a mostrar todos los productos que hay. Aquí los veis, los que hemos mencionado ya. Y vamos a sacar todas las actividades, subactividades que hay dentro de cada uno de esos. Entonces, veis que en Exchange podemos ver los correos leídos, recibidos, enviados. En OneDrive, pues archivos con los que se ha compartido interna o externamente. En Skype, muchas más cosas. En Teams vemos que tenemos pues cuántas llamadas ha participado, cuántos mensajes de chat se han realizado, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar con esa información. Vamos a agregar primero una tarjeta. Vamos a reducir un poco el tamaño. Y vamos a mostrar las actividades. Estas son todas las actividades que han ocurrido en todo el intervalo de tiempo del dato que tenga, probablemente un año. Y para todos los productos y todas las subactividades, ¿vale? Vamos a empezar a filtrar. Entonces, queremos primero ver información en Teams. Voy a añadir un filtro de producto. Y le voy a decir que quiero Teams. Veis que ya el número automáticamente se reduce. Voy a buscar la subactividad que quiero. En este caso, quiero las llamadas. Y quiero añadirle una escala temporal, ¿vale? Quiero ponerle un mes y un año. En el año voy a ponerle el 2020. Aquí está. Y en el año le voy a poner febrero. Vale, vamos a arreglar un poco el nombre de la medida porque no es un nombre, un conteo de actividades, sino que ya ahora son ya llamadas. Vale, entonces le vamos a dar un poco de formato también. Vamos a cambiar el tamaño del texto a 26. Vamos a darle un fondo, por ejemplo. Vamos a darle un color azulito. Lo mismo. Y vamos a reducir un poco el tamaño para que quede curioso. Vale. Entonces, esta tarjeta, como hemos dicho, me da llamadas en Teams en febrero del 2021. Vale, voy a copiar esta tarjeta. La voy a pegar aquí. Y le voy a cambiar un filtro. Le voy a decir que ahora quiero que me dé marzo. De esta manera, vemos que de febrero a marzo ha habido un cambio en el número de llamadas bastante grande. Más de un 50% de incremento. Vamos a poner un poco, para que quede claro de qué estamos hablando, vamos a agregarle aquí un titulito. Vamos a ponerlo en tamaño 12, en negrita. Y vamos a poner, por ejemplo, Teams. Centrado. Poner aquí arriba. Y le voy a poner también, por ejemplo, un par más de cajas que me diga el mes y el año. Bueno, entonces, febrero 2020. Voy a poner esto para que se vea más grande. Así. Centrado. Y vamos a reducir el tamaño. Vale. Y copiamos esto. Marzo 2020. Vale. Agreguemos otro elemento. Vamos a poner el número de mensajes de chat que se han realizado en febrero y en marzo. Entonces, cogeríamos una copia de la anterior. Está en febrero, pero tendríamos que cambiar el call participate por chat messages. Y en la parte, en el nombre, para que no aparezca aquí debajo llamadas también, pues vamos a hacerle un renombrado. Y vamos a poner mensajes de chat. Vale. Vamos a copiarlo. Y vamos a agregarle a esto el filtro de marzo en vez de febrero. Vemos que también hay un aumento al pasar de febrero o marzo. Vamos a hacer lo mismo, pero para ver el tema de las reuniones. Cuántas reuniones hemos tenido por Teams durante febrero y cuántas en marzo. Entonces, copiamos la tarjeta otra vez y cambiamos la subactividad. Vamos a poner meetings participate. Bueno, perdón. Aquí en la anterior hemos dejado activa el filtro de call participate. Lo podemos quitar. Para solo tener una en vez de los dos. Y vale. Tenemos dos meetings en febrero. Y vamos a copiarlo. Vamos a cambiarle antes el nombre también. Rename. Reuniones. Copiamos. Lo pegamos. Y le cambiamos el filtro para que este nos muestre marzo. Perfecto. Vale. Ya tenemos información de Teams que nos puede resultar útil. Lo siguiente que quiero agregar es otro tipo de visualización. Quiero meter un diagrama de líneas para ver un poco la tendencia durante el tiempo. Entonces, este sería el diagrama de líneas. Vamos a... Este alineado con el otro. Y digamos que lo que queremos mostrar en las X. En el eje X. Va a ser una jerarquía. Vale. Que sea el año. Después quiero... X. Después quiero el mes. Y luego quiero el día de la semana. El número. Vale. Lo que quiero medir es el número de actividades. Activity count. Y quiero que me los separe. Me haga una línea por cada tipo de subactividad. Vale. Esto iría a la leyenda. Vale. Veis que ahora mismo hay un montón de actividades. Porque están todas. No hemos hecho ningún tipo de filtro. Vamos a aplicarle un filtro por producto al gráfico. Y le ponemos que queremos Teams. Y para que no me aparezcan todos. Vamos a hacer que solo aparezcan los tres que hemos medido en la parte de la izquierda. Que serían las participaciones en llamadas. Los chat. Mensajes. Y las reuniones. Vale. Vamos a pararnos un poco a revisar este gráfico. Y vamos a fijarnos principalmente en los mensajes de chat. Vale. Vemos que tenemos el año 2019 y 2020. Y que ha habido una caída de en el número de mensajes enviados. Esto básicamente está pasando porque en 2019 tenemos desde abril en adelante. Con lo cual tenemos unos nueve meses de datos. Sin embargo en 2020 solo vamos a tener tres meses de datos. Entonces en este sentido es normal que haya este tipo de diferencia de una a otra. Podemos entrar en 2020. Hacer un build down. Y podemos ver que en enero había un número de mensajes de chat de 220.000. Se pasó a 260.000. Y de febrero a marzo aumentó a 340.000. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser esto? Pues por ejemplo ahora mismo estamos en una situación en la que estamos todos confinados. O estamos todos trabajando. Y digamos que pues toda esa comunicación que antes teníamos de cara entre nosotros o por otros medios. Ahora mismo pues se realiza toda por ya sea por llamadas ya sea por mensajes escritos ¿no? Pero bueno vamos a compararlo también con el año anterior. Por ejemplo vemos que estos son 340.000. Vamos a acordarnos de este número. Vamos a irnos a 2019. En 2019 vemos que el máximo número de mensajes se produjo en octubre ¿vale? Y aún así es inferior al de marzo. ¿Qué puedo ver en esta gráfica? Por ejemplo en agosto hay una bajada del uso de mensajes de chat. ¿Por qué? Probablemente por el tema de las vacaciones ¿no? Sin embargo en septiembre aumenta y en octubre más. ¿Por qué? Pues posiblemente sean los meses de vuelta de vacaciones. Al final pues contactamos más con nuestros compañeros a ver qué tal les ha ido, qué tal no les ha ido. Y también para interesarnos por el tema de los trabajos que hemos dejado a medias. Los proyectos en los que estábamos y a lo mejor hemos parado o hemos delegado a nuestros compañeros. Y digamos a la hora de retomar pues hay que también retomar esas comunicaciones y ponerse un poco más al día ¿no? Eso son digamos un poco lo que se me puede ocurrir a mí. Pero puede cada uno tendrá que evaluar en su empresa lo que lo que significa esto. Que hay una cosa que no sé si os habéis dado cuenta y es que cuando entro en 2019 automáticamente todas las tarjetas se han puesto en blanco ¿vale? ¿Por qué es eso? Porque en Power BI automáticamente cuando tú pinchas en un elemento ¿vale? Estás aplicando el mismo filtro que te da ese elemento a todos los demás elementos de la pantalla. En este caso hemos pinchado en 2019 por lo cual él está buscando en febrero de 2020 cosas de 2019 que no existen. Por eso aparece blanco. Sin embargo si nos fuéramos a 2020 se sigue mostrando el dato. Pero si yo pinchara en enero automáticamente enero está fuera de estos filtros. Si pinchara en febrero solo vamos a ver el dato de febrero. Y si pinchara en marzo veríamos solo el dato de marzo ¿vale? Podemos aplicar una lógica de comportamiento a esta gráfica para que cuando apliquemos filtremos algo aquí. ¿vale? Vamos a editar la interacción. No se apliquen esos filtros aquí porque no tendría sentido. Estas pestañas las queremos siempre tal cual están. ¿vale? Ahora mismo ya si pinchara en febrero por ejemplo. Pues vamos a tener todo igual. Mejora a 2019. Seguimos igual ¿vale? Sigue apareciendo. Vamos a quitar esto. Es un poco molesto. Vale vamos a arreglar un poco los nombres que aparece en nuestra visual. Porque está como visto en inglés. Entonces pues el año, el year pasaría a ser año. Vale, el month name pasaría a ser simplemente mes. Day of the week vamos a poner día de la semana. Y si veis pues la leyenda en vez de poner activity subtype vamos a poner simplemente actividad. Y en los valores vamos a poner. Número de actividades. Vale. Y bueno prácticamente tenemos ya el gráfico. Bueno el título vamos a cambiárselo también y pondremos. Vamos a llamarlo. Número de actividades por. Año. A mes. Bueno con esto tendríamos ya la mitad de nuestro jugador de mando hechos ¿vale? Con información de Teams. Vamos a agregar también información del exchange. Entonces lo primero que voy a hacer es copiar el título. Para tener el mismo formato. Lo ponemos aquí. Y aquí le voy a poner exchange. Vale. Voy a copiar una de las tarjetas. Fijaros que automáticamente en cuanto la he copiado se ha quedado en blanco ¿vale? ¿Por qué es esto? Porque no se heredan las, no se mantienen las características de filtrado. Entonces si entramos este, este gráfico sigue filtrando las tarjetas ¿vale? Si vemos aquí esto, veis que esta está marcado para que nos filtre pero esta sí se está filtrando. En el momento en que salgamos de aquí probablemente nos muestre ya valor. ¿Veis? Luego modificamos todo eso. Entonces bueno lo que queremos ver en este caso va a ser, vamos a cambiar de producto ¿vale? Voy a quitar la subactividad para que no salga nada. Y en el producto en vez de elegir Teams, pues vamos a elegir Exchange. Vale. ¿Qué más? En la actividad vamos a buscar otra. Quiero conocer los emails enviados, por ejemplo. Vale, perfecto. Y vamos a cambiar el nombre al campo. Para que no nos aparezcan llamadas. Sino que sea emails enviados. Enviados. Vale. Ahora vamos a copiar la tarjeta. Y vamos a cambiar el filtro del mes por marzo. Vale, perfecto. Parece que ha habido una reducción en el número de emails enviados de febrero a marzo. Voy a hacer lo mismo pero ahora como correos recibidos. Vale, entonces vamos a cambiar el nombre a este. Recibidos. Vale. El valor de la actividad será recibidos. Y el mes está bien. Vamos a coger y agregar otra tarjeta para marzo. En la que cambiaremos el filtro del mes. Perfecto. Vale, bueno. Bueno, si os fijáis el número de emails enviados es muchísimo mayor que el de recibido. Esto es debido a que generalmente cuando mandamos un correo no lo mandamos a una persona. Ponemos a varios receptores. Entonces al final por cada email enviado se generan diferentes emails recibidos. Entonces, bueno, esa es la explicación un poco de esto. Y también vemos que se han recibido menos que en el mes anterior, en febrero. Vamos a agregar otra visual para terminar el dashboard. Que sería un gráfico de barras para cambiar un poco con respecto a lo anterior. Y bueno, vamos a poner lo mismo. El producto. Vamos a poner que sea exchange. Y luego lo que queremos es, en el eje de las X, el mes y el año. Año y mes. Vale, como medida queremos el conteo de actividades. Activity count. Y en la leyenda, como queremos una barra por cada tipo de actividad, pues en la leyenda ponemos las subactividades. Vale, entonces, bueno, aquí vemos que ya aparecen las cuatro que hay. Vamos a filtrar las subactividades y vamos a poner solo las de... Vamos a poner solo los leídos y los recibidos, ¿vale? Para hacer una comparación entre leídos y recibidos. Voy a reducir un poco esto. Bueno, vamos a hablar primero el tema de los filtros. Porque si veis aquí, se puede seguir haciendo drill down. Vale, y nos va a generar que aquí en todas estas tarjetas se ponga el blank. Entonces, vamos a irnos a los filtros, a las interacciones. Y vamos a decirle que no queremos que cuando filtremos ahí, se filtre también todo esto. Esto, esto y esto. Y esta tenemos que ponerse la misma. Vale, quitamos las interacciones. Y bueno, ¿qué vemos aquí? Vemos que si nos vamos a nivel de año, hay muchos más emails leídos que recibidos. ¿Cómo puede ser eso? Pues probablemente porque la gente almacena correos o no es capaz de leer todo el correo que recibe. ¿Vale? Entonces, digamos que poco a poco va sacando tiempo para leer correos antiguos. Entonces, genera esta circunstancia de que se leen más de los que realmente se reciben. Sin embargo, en 2020, pues más o menos vamos bastante parejos. Hay 100, mira, hay 30 más leídos que recibidos. Si vamos un poquito a nivel de año por ver lo que pasa en 2019, pues vemos que generalmente siempre hay más leídos que recibidos. Pero, por ejemplo, en agosto, que es un mes en el que la mayoría de la gente, como hemos dicho antes, está de vacaciones, pues recibimos más correos de los que leemos. ¿Vale? No estamos, no los leemos porque estamos de vacaciones, pero seguimos recibiendo correos en el botón. Sin embargo, aquí, pues es al revés. En septiembre, pues por primera ocasión es septiembre, octubre. Y tendremos a leer todos los correos que tenemos antiguos que nos dan tiempo a ello. Vale, bueno. Bueno, como veis, aquí ya tenemos un cuadro de mando creado y nos ha llevado 20-25 minutos con diferentes tipos de actividades, de productos. Y, pues, podemos, digamos, trabajar en él activamente y ver por diferentes niveles, por diferentes categorías, ver información que nos puede resultar útil a la hora de tomar decisiones en nuestro negocio o simplemente de ver cómo se están utilizando las herramientas. Si quisiéramos publicar este cuadro de mando, lo que haríamos sería darle a publicar. Vamos a grabarlo. Y nos va a salir el listado de los workspace, los espacios de trabajo a los que tenemos acceso. En este caso, vamos a meterlo en el mismo workspace de Microsoft Usage. Y automáticamente va a subir este cuadro de mando conectado al dataset a nuestro workspace. Veis que está bien. Entonces, vamos a cambiar para ver el cuadro en nuestro workspace. Vale, pues aquí tenemos el workspace. Podemos desplegarlo. Y vemos que, aparte del reporte que venía por defecto, tenemos este que llamamos Uso Microsoft Plantilla. En el que podemos entrar y vemos la información refrescada tal como hemos visto en el Power BI. Bueno, por ver un poco y comparar este método de conexión, que sería con el dataset que hemos generado a través de la aplicación o el del API, que veremos a continuación. Bueno, este ya veis que tiene todo creado, tiene sus propias dimensiones de tiempo, su año, su mes, tiene sus medidas calculadas, que son las que hemos utilizado. Tenéis aquí tantos por ciento, tenéis medias, tenéis sumatorios. Entonces, ¿cuál es la ventaja y el contra de esto? Pues la ventaja es que no tenéis que trabajar en DAX para crear nada. Vale, pero tenéis una gran pega y es que no podéis crear vuestras propias medidas porque no tenéis acceso al dato en crudo. Si quisierais, por ejemplo, añadir una nueva dimensión que fuera la semana, porque queréis ver el dato de la semana, no podéis crearlo. Si, por ejemplo, quisiéramos crear un indicador que nos diera la diferencia en tanto por ciento entre esta y esta, pues no vamos a poder crearlo. Vale, no es posible. Entonces, si os parece, vamos a cambiar a la API y vamos a ver cómo se realizaría la conexión a ella. Nuevo documento, Power BI. Y para conectarnos a una API lo que necesitamos es una conexión web. Entonces, vamos a entrar en Get Data y vamos a darle a Web. En la URL, lo que tenemos que poner es la URL que vimos anteriormente. Y recordad que tenéis que reemplazar el Tenant ID de vuestra empresa y tenéis que elegir un método. En este caso, el Tenant Product Activity es el mismo que hemos usado en el otro método, en la conexión al dataset y es el que queremos consumir. Le damos a OK. Es posible que a vosotros os utilicéis algún tipo de autenticación. A mí no, porque ya he entrado anteriormente. La autenticación va a ser la misma que utilizamos con el método anterior, el Outdoors. Vale, aquí vemos que lo que exporta esto es un documento JSON, formato JSON. Y pues vamos a entrar a él, lo vamos a convertir a tabla. Le damos a OK. Y vamos a separar las columnas que tiene. Y marcaremos esta opción para que tenga el nombre de las columnas. Y como veis, aquí tenemos ya el dato. No es en crudo crudo, porque al final tiene algún tipo de agregación, ¿no? Pero bueno, está a nivel de mes. Entonces, bueno, ya a partir de aquí vais a poder empezar a trabajar con los diferentes tipos de elementos. Le daremos a Close and Apply. Tardará un rato, entraré el dato. Y bueno, ya ha cargado todas nuestras filas. Ya veis aquí que tenéis la conexión a la lápiz realizada. Como os comentaba, aquí no tenéis ningún tipo de medida y de dimensión-tiempo ni de nada. Entonces, a partir de aquí tenéis que sacar vuestros niveles de DAX y empezar a crear medidas, dimensiones, tantos porcientos, lo que vosotros queráis para mostrar el dato que realmente creéis que os va a ser útil de ver. Y por terminar el webinar, el último punto de la agenda era fichajes y puntualidad de los trabajadores. Microsoft no tiene como tal una herramienta para este cometido, pero sabemos que en España desde hace unos meses es obligatorio el tener bien registrada toda esta información de entrada y salir de trabajadores para luego probar unas horas extra y demás. Entonces, bueno, todos aquellos que tengáis alguna herramienta, obviamente si realizáis el trabajo manualmente es complicado, pero todos aquellos que tengáis una herramienta a través de la cual realizáis esto y os permita la extracción de datos, ¿vale? Podéis crear algo similar a lo que tenemos en pantalla, es un dashboard en Power BI también y pues si vemos un poco a la parte de la izquierda, tenemos unas tarjetas que dan la información de horas medias trabajadas ayer, por ejemplo, por todos los empleados, la semana pasada, el mes pasado o el año pasado y luego nos traduce a cuántas horas equivale ese tiempo de más que se ha trabajado. Entonces, pues ese 0,4 que se trabajó ayer de más significa que entre todos los empleados, creo que es una empresa de 50 empleados esta, y se ha trabajado dos horas de más, ¿no? Entonces, pues podemos ver cuándo se trabaja más o cuándo se trabaja menos. Tenemos también una tabla que nos da esa información a nivel de trabajador, entonces podemos saber cada uno de ellos cuánto trabajó ayer, la semana pasada, el mes, el año, de media, ¿no? No solo eso, sino que si veis el nombre, aparecen como sombreados con diferentes colores. Esto tiene una lógica y es que si yo ordeno los empleados por mes, ¿vale? Vais a ver que los empleados que más horas han trabajado están en rojo y los verdes son los que menos horas han trabajado. ¿Por qué? Pues ahí ya cada uno tendrá su motivo. Yo le he puesto este color porque para mí los que están en rojo son los menos productivos, son los que más tiempo se tienen que ir a la oficina para terminar el trabajo y los verdes porque son más productivos. Pero bueno, obviamente eso ya es discutible. Tenemos una gráfica de barras que nos va a dar la media de tiempo que trabajan todos los empleados. Podemos pinchar en una barra y bajar a nivel de mes o pinchar en otra y bajar a nivel de las semanas que tenga este mes o incluso ver todas las semanas del año. Ahí podemos bajar más y irnos a nivel de día y ver todos los días que tenga este año cuánto se ha trabajado. Veis que se ha aplicado un color a las barras, un formato condicional. De manera que si la media pasa por encima de 8 o es igual a 8, la ponemos en verde. Si es menor de 8, pues la ponemos en rojo para simplemente diferenciar unas de otras. No solo eso, sino que si pincho en un empleado, me va a comparar la altura de la barra. Me va a decir cuánto está por encima, por debajo de este empleado con respecto a la media. Lo que veis por detrás, más sombreado, es el de la empresa y el que está delante es el del trabajador. Entonces la media de las trabajadas por la empresa es de 8, pero este trabajador este año trabajó 8,10. Está por encima de la media. Veis también que hemos tenido un plano, un mapa, en el cual veis la localización de los diferentes trabajadores de la empresa. Hay 39 en Madrid, hay 3 en León, 5 en Cádiz y 2 en Alicante. Vale, pincháis en el trabajador, pues os va a marcar en el mapa de dónde es este trabajador. Este es de Madrid, bueno, esto es de Madrid. Pinchado uno, está en Alicante, vale, marca Alicante como tal. Estos son los indicadores que se me han ocurrido a mí para poder hacer este cuadro de mandos en función del dato también que tenía, pero creo que hay mucho margen aquí para mejorar esto, sobre todo si conseguís mezclar esta información de esta fuente de datos, de fichajes con información de otros tipos de departamentos de la empresa. Por ejemplo, si pudiéramos tener la producción de un trabajador, cuánto produce, podríamos compararlo con las horas que trabaja y realmente saber si un trabajador está a muchas horas porque produce poco o porque a lo mejor se aburre en su casa. O si, por vez, si un trabajador está a muy pocas horas en la empresa, si realmente está poca porque está produciendo lo mismo que los demás en más horas, o si simplemente es que se está escaqueando, ¿no? Es algo bastante importante el saber de esto. Si tenemos, por ejemplo, de los empleados, si queramos su vivienda, dónde viven, su ciudad, a lo mejor podemos comprobar dónde están fichando y ver si realmente cuando un trabajador está fuera de su domicilio habitual, si trabaja lo mismo o si se ve una bajada en su productividad. O sea, ¿qué puede ser? Pues que se esté distrayendo con su hijo porque se ha ido a la playa con él o simplemente que a lo mejor los medios no son los mismos, que su conexión a internet es muy regular y se le caen las conexiones y entonces está tiempo parado o porque en su casa trabaja con dos pantallas y cuando se va a la playa no tiene esa pantalla, tiene que trabajar en la del portátil, entonces pues también se ve reflejado en su productividad. Entonces, yo creo que hay muchas cosas ahí que se pueden ver. Y bueno, no solo mezclando otras fuentes de datos, sino que en esta misma podemos ver empleados que llegan tarde, podemos, por ejemplo, ver la hora media de entrada de nuestros trabajadores. ¿Por qué? Pues porque si tenemos un horario cerrado, por ejemplo, de 9 a 6, pues puede que haya trabajadores que entren a las 8 o a las 7 y media porque no quieren estar una hora en la carretera atascados, entonces prefieren entrar una hora o una hora y media antes, pero al final se tiene que ir a las 6 porque el horario estricto es salir a las 6. Entonces al final esa gente pues acaba estando en la oficina una hora más o una hora y media más mosqueados y leyendo el marca o haciendo cosas que realmente no son productivas. Pues a lo mejor te interesa el intentar adaptar el horario de oficina al horario que realmente interesa a los trabajadores, que luego al final eso pues es valorado por los trabajadores a la hora de hacer un cambio de empresa o no. Entonces bueno, esas son las cosillas que se me pueden ocurrir así ahora mismo pensando rápido. Bueno, pues aquí acabaría la agenda de nuestro webinar. Agradeceros de nuevo el que sigáis aquí todavía escuchándome y bueno, esperar que podáis sacar algo útil de esta charla. ¡Gracias!